Como soldados de la patria, reiteramos nuestro eterno agradecimiento al pueblo de Nicaragua por la confianza, el apoyo y nutrir a esta institución con sus hijos. Nuestro compromiso para seguir trabajando con firmeza y cohesión por el beneficio de la patria que todos merecemos y soñamos. En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.